Autoridades de la UNBM recibieron a integrantes de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina. Durante el encuentro, coordinaron trabajos conjuntos con el objetivo de que la Casa de Altos Estudios Local pueda formar parte de la entidad. Básicamente, las universidades, las facultades de medicina en todo el país, se nuclean bajo dos entidades. Una de ellas es AFASIMERA, donde tenemos representación de todos los decanos. Y dentro del protocolo, el proceso de incorporación a esta área, es una visita de decanos de otras facultades para ver un poco cómo están trabajando, cuáles son sus modos de enseñanza. 35 estudiantes internacionales tuvieron su recepción oficial en la Universidad Nacional de Villa María. Los jóvenes que eligieron a la UNBM como casa de destino para desarrollar su intercambio durante el segundo cuatrimestre de 2017, representan a 21 instituciones de Colombia, México, Estados Unidos, España, Italia y Alemania. La bienvenida formal contó con la presencia del rector, abogado Luis Negretti, la secretaria de Internacionalización, especialista Cecilia Conci, el intendente municipal, abogado Martin Gil, junto a funcionarios, docentes y estudiantes de diferentes carreras de la UNBM. Mucho gusto, soy Luz Eugenia Rodríguez Hernández, vengo de la tierra de la gente bonita, Aguascalientes, México. Estudio la carrera de Administración de Empresas y aquí estoy cursando la carrera de Administrador. Más que nada yo elegí Villa María porque es un lugar céntrico dentro de Argentina. El intercambio es para aprender, es bien sabido y yo lo elegí principalmente para valorar cada cosa que tengo en mi casa, para conocer más gente, para saber cómo son las culturas o tradiciones en el país y viendo que mi universidad me dio la oportunidad de sí aprovecharla. Tras dos jornadas democráticas llevadas a cabo en la Universidad Nacional de Villa María, los votantes de diferentes claustros eligieron nuevas autoridades y representantes para los consejos directivos y consejo superior. Cabe destacar que el ingeniero agrónomo Germán Caceta fue reelecto como decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas con el 78% de votos positivos. Una elección más, en este caso de consejeros, a los consejos directivos, consejo superior, lo que fue la renovación del mandato del decano de Ciencias Básicas y Aplicadas. Han sido dos jornadas, ayer y hoy, de convivencia democrática, todo muy tranquilo, donde en muchos espacios hubo listas que han confrontado sus propuestas, en otras listas únicas, pero siempre en un clima muy democrático y de buena convivencia. Ciencias Básicas